que trabaja con el grupo Fernández, el hijo de Chespirito. Yo le conté la historia y ella levantó el teléfono y le marcó a Florinda. Y pudimos darles las gracias. Tiempo después, estamos hablando de días antes de que muriera Chespirito. Tuve esa oportunidad. Él cambió mi vida, fue un minuto. Es otro minuto que cambió sin duda mi destino. Que cambió tu destino. Oye, pero debe haber cosas agradables también. Yo me supongo. El asadero de Villa Ahumada. Y de la Sierra a la Carne. O sea, algo, algo. Ah, no, todo era padrísimo, ¿no? Yo era una niña feliz. Mira, mis amigas de infancia, ahora sí la era ámbula. Fuimos amigas de infancia. Jugábamos a cantar. Ay, ahora discúlpame, discúlpame que lo cuente. No sé si lo quieras validar o no. ¿Pero que eran vecinas o...? Ella vivía enfrente de la casa de mi abuela. Y dentro de lo malo había lo bueno, ¿no? Que jugábamos a cantar. Y por ahí está una grabación que yo no sé quién tenga, donde ella y mis hermanas cantaban y yo las presentaba. Te digo, desde entonces yo sabía que yo era periodista. Tenía cinco años y jugaba eso. Oye, y allá en Chihuahua se da mucho el béisbol. Sí. Y el básquetbol. Ajá. Pero básicamente el béis, ¿no? Es lo que... Te ponían a ti a fuerza, tenías que jugar béis o básquet. Sí. ¿Tu papá jugaba béis? No, mi papá no hacía ningún deporte. Mi papá era de leer y le debo eso, ¿eh? Oye, ¿y tú algún deporte hiciste? Soy muy... Siempre decía mi mamá que era enclenque, porque era de pata larga y flaca. Ajá. Entonces, no, no era buena para el deporte. Yo lo que hacía era jugar a que presentaba a mis amiguitas cantando. Oye, ¿por qué dijiste al inicio de esta entrevista, Adis, que tu familia era disfuncional? ¿Se divorciaron tus papás o qué pasó? Dice mi mamá que de las primeras palabras que aprendí fue divorcio. Imagínate. Una pareja muy joven que decidió, pues, estar juntos a pesar de todo. Y ese a pesar de todo implicaba muchos pleitos y demás. Entonces, yo veía que no eran felices ni el uno ni el otro. Terminaron divorciándose mucho tiempo después. ¿Qué edad tenías tú cuando se divorciando hijos? Se divorciaron dos veces. La primera yo tenía como ocho años y mi mamá llega y me dice, ¿qué crees? Digo, ¿qué? Me acabo de divorciar de tu papá. Yo, ¿qué? O sea, generalmente esa respuesta se dice con mucho tacto. Claro. La verdad es que yo era confidente de mi mamá. Creo que yo era su única amiga en ese tiempo. Oye, me acabo de divorciar de tu papá. Sí. Y dices tú que había muchos pleitos. ¿Los llegaste a ver golpearse? Claro. No, mi papá jamás golpeó. Pero sí, pleitos terribles. Llegué a ver las huellas de sangre de mi mamá marcando el camino a su cuarto.